Ya resuenan los tambores en la noche de San Juan Le, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje para la fiesta de San Juan Le, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje para la fiesta de San Juan ¡Ah! 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 ¡Adiós! 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 ¡Saluden por aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás grabando, Daniel? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Hola, Karen! ¿Cómo estás? ¿Quieres comer algo? Me han mirado de la otra mesa de allá, pero... ¿Aquí no quieres nada de esto? Bueno, ¿cuál qué son? ¿Epanadillas, no? No, torrijas, costillas... Eh... ¡Hola! 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 Gracias.